Buenos días, en primer lugar agradecer a los medios de comunicación por estar aquí presentes y siempre que los llamamos y también quiero agradecer a Rosa y a Ana por la gentileza que han tenido con nosotros de enseñarnos las instalaciones de la Cruz Roja aunque ya hemos hecho en otros años varias visitas, pero teníamos mucho interés mis compañeros y yo en este año por todos estos meses complicados que hemos vivido y ver cómo han llevado la situación. En estos últimos meses han tenido muchísimo trabajo, además desde aquí también quiero agradecerle desde nuestro grupo a todos los voluntarios que han tenido en estos meses, porque si no llegase gracias a los voluntarios no podían atender a tantas familias que en estos momentos por un caso u otro han perdido su trabajo, se han quedado parados o las ayudas que tenían se le habían terminado y para eso está también la Cruz Roja, para ayudarle. Rosa nos ha estado explicando todo el proceso que ellos hacen, en estos momentos las instalaciones de servicio de duchas, cocina y todo eso han estado cerrado, pero el tema de alimentos sí han estado ayudando, incluso llevando a domicilio a personas mayores que no podían salir de casa. Desde aquí se lo queremos agradecer a todo el equipo y el día a día que han estado con el reparto de estos alimentos tan necesarios. También hemos estado viendo la necesidad del espacio, que se están quedando con un espacio pequeño y necesitarían más espacio. Nuestro grupo, hoy mismo esta tarde que tenemos pleno, vamos a solicitarle al Ayuntamiento de Ruta, al equipo de gobierno, pues que estudien la posibilidad de cederle el antiguo depósito de motos que hay entre la Cruz Roja y Protección Civil. Sí, es un espacio ahí que ya no se utiliza como depósito de motos, que era municipal, y queremos que se lo cedan, incluso si con ayudas por medio del Ayuntamiento o enfocarlo de la mejor manera posible, se lo den ya arreglado para que ellos puedan funcionar. Vemos que es una necesidad que tiene, porque en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, la Administración Pública debe de ayudarle a la Cruz Roja, hablo con la Cruz Roja, como en servicios sociales, cualquier ONG, digamos, hay que volcarse, porque entre todos juntos tenemos que salir de esta situación. Entonces ellos ahora mismo necesitan ese espacio, y se lo vamos a pedir esta misma tarde en el Pleno del Ayuntamiento. También ahora mi compañero os va a hablar también de las ayudas de la tarjeta monedero, y que la Junta de Andalucía está aportando, que lo está llevando la Cruz Roja de Rute. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, volver a felicitar y agradecer a la Cruz Roja su gran labor que hace en nuestra localidad a lo largo de los 365 días del año, y en especial durante este estado de alarma, que sin duda han sido un apoyo fundamental para todas las personas y todas las familias que por una u otra situación se estaban quedando un poco atrás. Como ha dicho mi compañero David, queremos hablar del programa de garantía alimentaria, donde se encuadra esa tarjeta monedero que ha desarrollado la Junta de Andalucía, y que ha cedido su gestión a la Cruz Roja en coordinación con los servicios sociales comunitarios. Esta tarjeta monedero que pueden solicitar las personas que han estado dentro de Argunerte, que son andaluzas retornados, también personas que a lo largo de este estado de alarma han perdido su trabajo o incluso personas de comercio ambulante, se puede solicitar por medio de un formulario que está en la propia página web de la Cruz Roja o bien llamando o viniendo a las propias instalaciones de la Cruz Roja o por medio de los servicios sociales comunitarios. ¿Qué necesitarían? Pues únicamente dentro de la documentación que tienen que presentar, sería, en primer lugar, no ser beneficiarios de otra ayuda o subvención que esté relacionada con el fin último de esta tarjeta monedero, que es la alimentación, la higiene y la limpieza. Sí pueden estar percibiendo cualquier otra ayuda. Estamos hablando de ingreso mínimo vital, la renta mínima de inserción social de Andalucía, la pensión no contributiva en cualquiera de sus variantes, las becas SIGA o, bueno, alguna ayuda de los asuntos sociales, como he dicho, que no estén relacionados con la alimentación, la higiene y la limpieza. Estas tarjetas monederos están enmarcadas dentro de tres bloques. El primer bloque sería para familias monoparentales, familias monoparentales que recibirían 150 euros. El segundo bloque sería familias de dos a tres personas que recibirían 200 euros y el último de cuatro a más personas que recibirían 250 euros. Sí cabe decir que las familias que tengan un miembro dentro de su núcleo con una discapacidad reconocida de más del 33%, contabilizarían a este miembro de la familia como dos personas. Entonces, una familia de tres que tuviese un miembro con más del 33% entraría en el siguiente escalón y percibiría 200 o 250 euros. Estas cuantías, en concreto para la provincia de Córdoba, tienen un montante de dos millones de euros. Dos millones de euros que, en principio, están previstas para paliar todas las necesidades de las familias, como hemos dicho, que durante este periodo de estado de alarma se han quedado un poco atrás. Pero es verdad que la Consejería de Asuntos Sociales tiene previsto que, en caso de que estas necesidades se prolongasen en el tiempo, no habría ningún problema en ampliar dicha partida presupuestaria. Hemos estado hablando, como he dicho todavía anteriormente, con Rosa y nos ha comentado que, a día de hoy, las instrucciones que hay son que se solicitan mensualmente durante cuatro meses. Cuando pasen esos cuatro meses, evidentemente, en función de cómo esté el estado de la sociedad, en nuestro caso ruteña, la Junta de Andalucía vería si se prorroga o no se prorroga. Y estaríamos hablando, en concreto, en la zona de Rute y las localidades más cercanas, de unas 66 tarjetas monederos. Esto es ampliable, en tanto en cuanto, como hemos dicho, la cuantía de la provincia son dos millones de euros y en función de cómo los servicios sociales comunitarios de una u otra zona vayan gestionando y las peticiones que tengan, que nos consta, como nos ha dicho Rosa, que son muchísimas, porque es verdad que esta situación ha dejado a muchas familias, podríamos decir, en la cuneta y esta es una de las ayudas que, a nivel alimentario, intenta menoscabar un poco esa situación. Intentarán que vayan de unos asuntos sociales, de una zona a otra, intercambiando esas tarjetas monederas. Sin más, quedamos a vuestra entera disposición para cualquier pregunta en relación a la gestión de este centro de la Cruz Roja que tenemos en nuestra localidad, que, como he dicho, hace una labor encomiable y, sin lugar a dudas, que ya sabemos también autocrítica. Tendría que tener mucha más representatividad dentro del ayuntamiento local y mucho más apoyo de la parte política y, nada, quedo a su disposición. Bueno, con respecto a la tarjeta monedero, ¿cómo funciona exactamente? ¿Como una tarjeta de crédito que la persona beneficiaria utiliza para los conceptos que tiene asignados? Sí, sí, sí. Vendrían, bueno, como ya hemos dicho, una vez que se le acepte, tengan el informe favorable, bien de la Cruz Roja o de los servicios sociales comunitarios, se le da esa tarjeta monedero con la cuantía con la cuantía que le pertenezca, entre 150 y 250 euros y podrán canjearla por alimentos, por higiene, por limpieza en comercios de nuestra localidad. Siempre hay que tener en cuenta que la idea también es que se lleve a cabo en una doble vertiente esta tarjeta monedero. Por un lado, ayudar a las familias que lo necesitan a nivel de alimentos, de higiene y de limpieza y, por otro lado, también incentivar ese comercio de proximidad. Pues sí, efectivamente, Rosa nos acaba de decir que hoy llegaba el camión y aquí mismo lo estamos viendo. Viene cargado de alimentos para las familias más necesitadas. Quiero dar un dato que es verdad que es muy importante que Rosa ha comentado. En cada fase se atiende a más de 600 familias, muchas personas. Es una gran labor que están realizando y desde aquí animo a todo el que pueda que se haga socio de la Cruz Roja y colabore y ayude en lo que pueda. Gracias por ver el video.